¡GENARO! ¿Qué fue lo que sucedió con el arma? Yo no estaba presente cuando él dijo eso y ni tampoco a mí me lo ha dicho. A mí no me agarró nadie con pistola arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie me agarró con pistola arriba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo no encontraron el arma? Esa pistola la encontraron ahí en la puerta. Yo la deposité en la puerta, para seguridad mía. No para que yo venga a matar a nadie. Esa pistola no me la encontraron arriba, como dijo Nuria. Primera vez que venía con un arma, siempre la tenía para seguridad. No, no, no. Eso fue yo vineo con ella. ¿Ya hay un gancho? Es legal el arma, es legal. Detente un momento y te lo pongo. No, yo la compré para mi protección mía, pues. Yo la compré. ¿Desde cuándo tiene el arma? No, yo la compré.